A veces te dije algo, no juegues conmigo, no eches mentira, porque vas a quedarte en la calle, y a la izquierda, te diré en tu vida. A veces te dije algo, y a la izquierda, te diré en tu vida, y a la izquierda, y a la izquierda, te diré en tu vida. Ya lo ves, no te encuentras perdido, entiendo tu vida, yo muy contento, y adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento. ¡Ándale, no, no! ¡Ándale, no, no! ¡Ándale, no, no! ¡Ándale, no, no! ¡Ándale, no! ¡Ándale, no! Te encuentras perdido, entiendo tu vida, yo muy contento, y adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento.